¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo y estas son las efemérides para hoy 21 de octubre aquí en el PBO a través de Willax y de PBO Radio 91.9 FM. Un día como hoy San Martín decreta el uso de la primera bandera peruana. Esto pasó en el año 1826, pero en las parihuanas es un sueño que tuvo. Les cuento un poco de la historia. En 1820, un decreto del general San Martín crea la bandera y el escudo del Perú a fin de que las fuerzas peruanas tengan una enseña bajo la cual combatir. Dice la historia que dormido por el cansancio tuvo un sueño en el que vio una multitud libre con progreso y personas que se acercaban agitando una gran bandera con orgullo. Despierta por el ruido y al abrir los ojos, dice la historia, observa volando en el cielo unas aves llamadas parihuanas, las cuales tenían el pecho blanco y las alas rojas, lo que inspiraron a San Martín a crear la bandera nacional con los colores de estas hermosas aves. Luego, el 21 de octubre de 1820, el libertador Don José de San Martín dictó un decreto en el que establece la primera bandera nacional. Y justamente un día como hoy, recordando este efeméride, se inaugura la Plaza de la Bandera. En el año 1980, la Plaza de la Bandera divide el Distrito de Pueblo Libre de Breña. Les cuento, fue inaugurada el 21 de octubre por el presidente Fernando Belagunde. La plaza, como les cuento, fue finalmente terminada y puesta al público, digamos, para que la gente la visite. En el año 1980, gracias al esfuerzo de Catalina Cixia, una vecina de Pueblo Libre, que se convirtió desde esa fecha en guardiana de la bandera. Eso pasó el domingo 21 de octubre de 1980. En las efemérides históricas, un día como hoy, Tomás Alva Edison inventa la bombilla, que ahora todo el mundo utiliza. Esto pasó en el año 1879. El estadounidense Tomás Alva Edison, que solo pasó tres meses por la escuela, y al que sus profesores consideraban un muchacho incapacitado para los estudios, inventa la lámpara eléctrica incandescente, la bombilla. De esta manera, nace la luz eléctrica. Esto fue el 21 de octubre, como les cuento, del año 1879. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB Universidad Privada San Juan Bautista está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Lane Ultra de alas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar, apunta, a www.estudianasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. Ingresa a la Pre-San Juan y empieza tu camino profesional con nosotros. En el Centro Pre-Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista, podrás prepararte para iniciar tu vida universitaria, porque la Pre-San Juan te ofrece doble opción de ingreso, guía vocacional, experiencia garantizada y las mejores clases en línea con Blackboard. Tu historia de éxito empieza en la Pre-San Juan. Inicio de clases 19 de octubre. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy 21 de octubre. Un día como hoy nace el inventor sueco Alfred Nobel. Nobel nace en el año 1833 y los premios Nobel se derivan de acuerdo a lo que él quiso en vida luego de que inventó la dinamita. Les cuento un poco la historia. El 21 de octubre de 1833 nace el inventor sueco Alfred Nobel. Su apellido le da nombre a un prestigioso premio costeado con su fortuna. Alfred Nobel, descubridor de la dinamita, a pesar de la enorme riqueza que generó la patente, no pudo evitar sentir una cierta culpa por la destrucción que ocasionó su invento. Por ello, decidió que a su muerte, su fortuna, se destinara a la creación de una fundación que concediera premios a aquellos que realizaran una labor favorable al bien común del ser humano. Nobel falleció el 10 de diciembre del año 1896. Y las efemérides se ponen musicales. Un día como hoy nace Celia Cruz. La cantante Celia Cruz nace en el año 1925. Qué duda, acá hay una de las más grandes exponentes de la salsa. Les cuento. Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso. Así se llamaba. Nace en La Habana el 21 de octubre del año 1925. Falleció el 16 de julio del año 2003. Mejor conocida como Celia Cruz. Fue una cantante cubana la más popular de la música de su país. Es apodada como la reina de la salsa. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente ritmos como el son, el son montuno, el guaguancó, la rumba, la guarachi, bolero. Pero no había género que no cante Celia Cruz. Y en las efemérides que continúan musicales un día como hoy nace Alfredo Todd. ¿Quién es Alfredo Todd? Seguramente me va a preguntar usted. Alfredo Todd es el cantante del grupo Hit. Uno de los íconos del rock argentino. Les cuento. En el año 1950 nace Alfredo Todd, cantante y bajista argentino de la banda Hit en su última parte. Músico, bajista, guitarrista, productor musical. Que se hizo famoso como integrante de la legendaria banda de rock Los Gatos. Ojo con eso. Él antes estuvo en Los Gatos entre los años 1967 y 1970. Esta banda Los Gatos es considerada una de las fundadoras del rock en español. Luego de Los Gatos se integró Hit entre los años 1984 y 1994. Una de las primeras bandas del rock latino en tener éxito continental. Estas fueron las efemérides para hoy 21 de octubre. Aquí en el PBO a través de Willax y de FM 91.9 Radio. Deje sus comentarios y comparta este video si le gustó. Chao.